Uno de los festivales más importantes de Europa y reconocidos a nivel mundial es el Tomorrowland, mismo que se lleva a cabo año con año en Bélgica. En cada edición el Lineup cuenta con músicos sumamente sobresalientes a nivel mundial y este año la cantante mexicana la rompió en grande en el Tomorrowland, y eso que ni siquiera estuvo invitada. Y no, no estamos inventando resulta que el DJ mexicano, Mr. Pij retomó, el baile del sapito. Para agradecer a los asistentes mexicanos el apoyo recibido y antes de iniciar con su actuación, decidió poner esta canción como forma de agradecimiento. Gracias por apoyar el talento latino, mexicano, en habla hispana, indicó previo a decir, vamos a bailar, México, fueron las palabras de Mr. Pija a los belgas y mexicanos que asistieron a este festival. Cabe señalar que dicho tema fue muy popular en 2002. De hecho, sonaba en todas las fiestas infantiles y aún a la fecha esta canción sigue siendo de las más pedidas en cada concierto de Belinda.